en el tema de la violencia en el fútbol. El rector de la universidad, el señor Graue, con una muy desafortunada declaración, primero dice que hay que ir con todo con la violencia y después el domingo dice que no van a perseguir a las barras, no deben de desaparecer. Y luego el Tuca Ferretti, que aquí lo escuchamos, una declaración también desafortunada diciendo que las personas que habían golpeado a este muchacho Palomo deberían irse a un cementerio. Y entonces ayer verdaderamente encontramos a un Tuca Ferretti completamente bipolar. Escuche lo que dijo. Hablamos de una situación entre dos aficiones. Pero no creen que están exagerando un poquito, no creen que dentro de nuestro Estado hay cosas mucho más importantes que resolver que esto. no creen. ¿Por qué hacemos tanto alarde de que no está bien? Estoy de acuerdo, no está bien. De que nuestras dos aficiones quieren demostrar que son las mejores de México y causan este tipo de vandalismo. Pero yo pregunto a ustedes y a todos los demás, ¿en nuestro Estado o en México no hay cosas un poquito más importantes que debemos de dar realmente el valor que estamos dando a este punto? Es una pregunta, ¿o no creen? ¿En serio, Tuca? De verdad, yo te preguntaría a ti, ¿por qué no vas con los papás de este muchacho, Rafael Palomo, que está internado todavía y que no saben cómo va a quedar? Luchando por su vida en terapia intensiva, ¿por qué no vas y les preguntas a sus papás? Sería muy interesante a ver si este tema de la violencia lo estamos exagerando. De verdad, no te entiendo. Piensa, a ver lo que vas a decir. Qué triste. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.